Rimas rechazadas por Becker Tercera Una mujer me ha envenenado el alma. Otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Ninguna de las dos vino a buscarme. Yo de ninguna de las dos me acuerdo. Como el mundo es redondo, el mundo rueda. Si mañana rodando este veneno envenena a su vez, ¿por qué acusarme? ¿Puedo dar más de lo que a mí me dieron?